es una septal se mete al tabique para irrigar el tercio posterior del tabique si vamos a una agarra ahí por favor si vamos a la descendente anterior deberíamos de ver una septal anterior es la que se va a ir para atrás ahí está descendente anterior para los dos tercios anteriores del tabique inter ¿ya? ¿qué más han encontrado? ¡Gracias!